Te quiero, te quiero, te quiero, mil veces te quiero ¿Cómo quieres que te olvide? Si tatuado llevo tus besos Dejaste en mí tu aroma que me enamora Como tú, no hay otra persona La magia de ti, de nuevo quiero sentir Porque a tu lado solo soy feliz Y como no va a ser, si adicto me sea tu piel Busco solo mirarte Me siento al cielo Una neta que estar contigo Que a toda madre Permíteme ser nuevamente tu tiempo perfecto Y deja probar de las pieles que tiene tu cuerpo Déjame ser y vas a saber De lo que te estabas perdiendo y me vas a decir Te quiero, te quiero, te quiero, mil veces te quiero Y aquí está la banda rancho viejo Yo resistí De querer avanzar poco a poco Busco buscar ese punto que tiene tu cuerpo Que me hace vibrar Permíteme ser nuevamente tu tiempo perfecto Deja probar Deja probar Deja probar de las pieles que tiene tu cuerpo Déjame ser y vas a saber De lo que te estabas perdiendo y me vas a decir Te quiero, te quiero, te quiero Mil veces te quiero